El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4257 Super Astro Sol para este viernes 27 de mayo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces en lo apostado, se encierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces en lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces en lo apostado, se acierta las dos últimas cifras y el signo. Atentos, ganadores Super Astro Sol, 8, 2, 5, 8, el signo, el signo es Leo. Verifiquemos ganadores Super Astro Sol, 8, 2, 5, 8, Leo, 82, 58 y el signo Leo. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.